Transportistas se vienen preparando para una huelga de hambre a desarrollarse el 11 y 12 de este mes. Una de las representantes de estas empresas dio a conocer los motivos que los impulsan a tomar esta medida de fuerza. Para este día, lunes y marzo, estamos programando lo que es la huelga, con el pedido de hacer el permiso de nuestras camionetas para tener el certificado. Porque ya son dos años que estamos sin ese permiso, donde nuestros choferes tienen la incomunidad de estar huyendo, prácticamente escondiéndose de la policía, del SUTRAN. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con ese permiso todavía, que es obligatorio para ellos, de las cuales solicitamos al gobierno que nos está negando ahorita la resolución que nos otorga el permiso de las tarjetas de la CN1. ¿Cuántas camionetas o cuántos transportistas se suman a la huelga? Son 200 camionetas que estamos haciendo para la huelga este lunes y martes, para estar presentes. ¿200 camionetas que forman parte de cuántas empresas de transporte? De ocho de empresas. ¿Ocho de empresas de transporte que se dirigen a diferentes puntos de la provincia de San Martín? Claro, a diferentes puntos de la San Martín. ¿En todo caso, qué les dirías al gobierno regional? Bueno, lo que pedimos es que nos favorezca a nosotros, ¿no? Como transportistas, que son la resolución de la 0060. Y pedimos que, supuestamente, lo que ellos nos dicen es que nos pueden dar porque tienen miedo. ¿Miedo a qué van a tener señores? Nosotros también, ellos, así como ustedes tienen miedo, nosotros los camionetas también tenemos miedo a que nos quiten el carro, a que nos pongan una papeleta que nos vale ya, pues, 2.000 a 5.000. Eso es muy injusto para un camionetero que no gana más. Y por la situación misma que se vive, es difícil para ustedes, ¿no? Claro, señor. Mira, aquí no se gana más, pero, este, igual, ese permiso es muy importante para ellos, para poder, este, sustentar a una familia que tienen, ¿no? Es lo básico. El gobierno regional debe entender que hay zonas inaccesibles para poder ingresar a bordo de autos. Claro, señor. Eso es lo que estamos pidiendo. Las camionetas aquí llegan a distintos lugares, a lugares donde un auto no puede, no puede encaminarse. Hemos quedado acordados todos, para todas las N1s, en la clase de armas que encontramos a las 0000 de la mañana, a las horas, para poder, este, hacer el pedido, ¿no? Hacer, escuchar nuestra protesta.